Muy buenas mis queridísimos camaradas, sean bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo stream, a un nuevo juego, a un nuevo juego, válgame el santo, estamos aquí con Little Nightmares y vamos a ver que tal nos va con este pequeño jueguito, porque me han dicho que está muy bueno, es muy entretenido y más que nada tiene acertijos, y a mi los juegos de acertijos me encantan, también hemos estado jugando muchísimo juego de miedo o de la misma temática de horror, terror psicológico, y yo creo que cambiar la hora no sería muy responsable, así que vamos a seguir con la misma dinámica. Me lo subo un poquito para disfrutar un poquito más la experiencia. Dato curioso, este mismo juego, este, ha sido hecho por la misma compañía que se encargó de hacer el Final San Freddy's, el Hell Wanted, este, que pido. A la madre, me espanté. Se me paró el corazón un ratito. Muy bien, vamos a ver. Según esto, nosotros... Ah, ya, ya, ya me puedo mover. El juego trata de resolver acertijos. Ok. Vamos a ver, salto. Espérate, agarro esto. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Estoy calando los controles, eh, para ver qué es lo que puedo hacer. Ok. Al parecer... Soy un niño. Quiero creer un niño o una niña, un infante. Que fue traído aquí en esta maleta. Y, escuchen, si prendo la... Si prendo el encendedor... Ah, ya no se escuchó. Bueno, es que si prendía el encendedor, se escuchaba algo raro. Ok. Bueno. Pues vamos a comenzar, chicos. Vamos a darle. Lo que sí es que el juego está un poquito oscuro y qué bueno que puse las... Oh, oh, ok. Para esto me sirven las lámparas. Ok. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Supongo que solamente tengo que poner atención a los alrededores. Ver qué es lo que pasa. Esto... Oh, interactúa solo. Ok, 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 ok. Bueno, creo que... De momento, pues no hay nada más que hacer. Ok, ok, ok. Voy descubriendo los controles. Va, 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 va. Y esto... No me lo puedo llevar. Ok. Esperemos que no se nos olvide nada por aquí. Así que vamos a darle. Pero me lleva la fregada. ¿Cómo... ¿Cómo? ¿Cómo me agacho? Ah. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Es que está... Está un poquito complicadito esto, eh. Ah, también puedo prender la lámpara aquí adentro. Perfecto. Vamos a darle. Vamos a ver. ¿Será que...? Bueno, es que como hay dos caminos, por eso... Escuché algo. Alguien está gritando de fondo, eh. Ok. Hice mucho ruido. Lo que quiero ver es... Si no hay nada escondido en el fondo o... Solamente con que no me vengan a espantar. Ok. Bueno. De momento lo único que sé es que estoy en un lugar muy grande. Muy, muy grande. Yo estoy súper chiquito. Y para saber si es una especie de... De niño o algo así. A ver. Está curioso, eh. Muy, muy raro. Perdón, perdón, perdón. Es que... De repente agarra y de repente no. ¿Me podría ir por acá? ¿Qué es eso? ¿No lo puedo agarrar? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí puedo agarrar cosas! Ok, ok, ok. Vamos a ver. No le puedo ver la cara al niño, eh. Me da la impresión de que me tengo que llevar esa muñeca. No sé por qué, pero me da esa impresión. Vamos a ver. Igual y me estoy equivocando, eh. Madre mía, no mames, no mames. Mira nada más el tamaño de ese sillón. Y la puedo agarrar... ¡Hay cosas flotando! ¡Ah! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Se acaba de sumar algo! Ok, me puedo meter abajo de la cama. Y aquí abajo no hay nada. ¿Podrá ser este el juego que supere de una vez por todas a Snuff? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Sí puedo correr! ¡Sí puedo correr! ¡Perfecto! A ver. ¡Oh, por Dios! ¡Pobrecito! Ok. ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¡Ay, Dios mío! Yo quiero salir de aquí. ¡No, no, 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 no! A ver. ¡Dios mío santo! Ok. ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy haciendo mucho ruido. Ok. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, de momento las cosas son muy predecibles, ¿eh? O sea, quitan... ¿Qué es esto de acá? Ah, es una lata. O sea, las cosas son muy predecibles. ¿Podría agarrar esto? No, no, no puedo agarrarlo. Pero quisiera saber si la muñeca tenía algo que ver. Es que la muñeca la podía cargar. Claro, todo. Puedo cargar todo. Mira, por ejemplo, agarro esta lata y... Y me la... Ah, cabrón. Ok. Bueno, no me sirve para nada. Pero sí la puedo levantar. ¿Qué es eso? Si llego a ver algo y grito, perdónenme. Esto... Ay, qué asco. ¿Y sangre? ¿Y agua? Estamos en una especie de baño. Ok. Vamos a tener que ir por donde no hay piso. ¡Oh, por Dios! Algo se movió en el fondo. ¡Algo se movió en el fondo! Oh, ok, ok, ok. Ah, ok. Bueno, quiero bajar primero porque quiero ver qué era lo que apareció acá. ¿Qué es esto? ¿Me puedo meter? ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Igual y me estoy saltando todo, ¿eh? Pero... A ver, espérense. Es que quiero ver qué era lo que estaba arriba o si es necesario. Ok. Acá no hay nada. Ay, se escucha, pero horrible. A ver, quiero... Vamos a subir. Allí hay unos zapatos. Si veo que no hay... Ah, ok, ok. Tengo que saltar y agarrarme. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Son sanguijuelas! ¡Ay, no! Verga, lo acabo de matar. Acabo de matar al niño. No puede ser. Ok, ok, ok. Ok, bueno. Voy entendiendo un poquito las cosas. Al parecer no tengo vidas. Nada me dejan desde el último punto guardado. Pero lo que quiero es ir a ver qué era la lámpara. ¡Oh! ¡Uy! ¡Despacio, despacio, despacio, despacio! ¿Qué es esto de acá? Ok. Vamos a prender la luz de acá. Me confundo. Todavía me confundo de botones. Vamos a ver. Ok, para ver nada más. Ok. Bueno, vamos a prender esto. Va. Bueno, ya tengo que apagar esto de aquí. Aunque en el fondo no me aparece nada. Se me hace que nada más era para guardar un checkpoint o algo así. Sí, porque no hay nada más en el fondo. Sí, no hay nada más. Vamos. Ok. Ahora tenemos que abrir esto que yo hasta hace poco pensé que era un refrigerador y al parecer no. Es una zapatera. Lo que no sé es si la sanguijuela me mata o... Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. ¡Ay, la madre! Bueno. Sí me mata. Sí, sí me mata. Ok. Niño, dulce niño, perdóname. Quiero saber... Ah, sí, corro, sí corro. Ok. Bueno. No hay nada más. ¡Ay, Dios mío! Acá hay otra de esas cosas. ¡Hay muchas! ¡Ay! Ok, ese no lo vi, ese no lo vi, ese no lo vi. Me sorprendió por completo. No hay nada más en el fondo. ¡Ay, a la madre! Ahí viene una de esas cosas. ¡Qué asco! Ándale, porque no sé si trepan. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Ojalá pudiera quemarlas o algo. Ok. Ah, esas no se activaron. ¡Ay, qué fue eso! ¡Ah, me asustó, me asustó! Ok, 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 ok. Vamos a ver. Aquí no hay nada más. Pero... Ok, ok, ok. Bueno, no puedo quitar nada más. Vamos a ver. Estoy yendo muy rápido, eh. Igual ni me tengo que cuidar de algo y al pobre niño lo estoy exponiendo. ¿Qué es eso? Ah! Ah, no, no. No, no. Corre, 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 corre. ¡Corre! No. ¡Madres! ¡No sabía que estaba esa cosa rota! ¿Desde dónde me va a dejar? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no te importe nada, que no te importe nada! ¡Son muy lentas, son muy lentas, son muy lentas! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que fijarme por dónde piso! Ok, aquí me caigo Va Ah, ok, 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 checkpoint Acá se puede pasar ¡No! Está muy fácil para que se me muera, ¿eh? ¡No! ¡Y desde aquí! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tú puedes, tú puedes, chiquillo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Pobrecito! ¡No, no, no! ¡Quiero matarlo! ¡Y menos de esa manera! ¡Rápido, empújalo, 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 empújalo! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío santo! Saltamos Y... Supongo que Subiremos por aquí Lo que no me gusta es que está... ¡Ah, la madre! Ok, a ver Como no veo, sí A ver Creo que es por aquí ¡Ah, la madre! No se nota ¡No se ve! O sea, no se ve Ok, vamos otra vez a correr de las anguícolas, amigo ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te fijes en esas cosas! ¡No te fijes en estas cosas! Le saltamos por aquí Y... Listo Ok ¡Ay, Dios mío! Casi lo mato otra vez Ok ¿Es una mancha de qué? Ok ¿Qué es eso? Despacio Vamos despacio 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 Insisto En que No sé Qué era lo que acaba de ver O sea Vi que tenía piernas Pero Se me hacía muy chiquito Vamos a ver Vamos a ver Ok Para acá Hay algo allá abajo Pero no sé Si tengo que bajar Bueno, chingas o madre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Nada No se le ve mucho la cara del niño ¿Eh? Bueno Saltamos Ah, con vuelito Diablos Esto parece una especie Ah, pudo mover la cámara Ok 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 No, no, no Esto lo cambia todo Cuidado Cuidado con las tablas Ok Se me hace que vamos para allá Ok, ok Bueno Como no veo otra lógica Yo creo que vamos a tener que darle Vueltas Ok Es para mi lado Ah Ya sé que abre Ya, ya, ya Mucho sentido Corre, 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 pequeño Corre, corre, corre Ah Verga Ok Vamos a ver Otra vez Ok Rápido, 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 rápido No Ah Que la fregada Lo siento, lo siento, lo siento Vamos Ahí va, ahí va, ahí va Y ahora sí Esta es la buena Esta es la buena Mira, ya está Incluso me dijo Cómo mantener la Ok Ya Podemos entrar Por fin Por fin Ok Al parecer Tengo que Abrir esta de aquí Ah Ok Oh Por Dios ¿Qué es eso? Se fue por aquí ¿Verdad? No, no, no Espérate Vamos Chiquillo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No Ya no puede Como que está Ahí está Ahí está Ahí está Ok No Es que Quiero checar Bien Todos los rincones Ay, pendejo Ok Aquí al menos No hay nada Pero Pero ¿Qué es esto? No puedo No me deja Ok A lo mejor Y no era nada Revelante Para la historia Vamos a ver Despacio No logro Identificar En dónde Estoy ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Madre Dios! Hasta dónde Identifico Creo que Estamos En una especie De barco Oh, oh, ok, ok, ok Es un baño Escucho a alguien ¿Qué es eso? Escucho a alguien Pobrecito O sea No entiendo Qué es lo que Está pasando Hasta ahorita Esto es un baño O sea Es una letrina ¡Qué asco! A ver Mira Mira Alrededor Con Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Bueno Al parecer La mira extra Sirve para ver Cosas que El personaje No puede ver Mira Si no hubiera sido Por esa mira Nunca hubiera Encontrado Esta ¿Escucharon? Hola A ver Esto tiene algo Que ver Porque está Más iluminado Que los demás ¿Será que me puedo Subir a él? A ver No, no me puedo Subir a él Ah, pero Si me puedo Subir a esto Lo que me inquieta Es que soy Pequeñito Pero hago Muchísimo ruido Tengo tiempo Tengo tiempo Tiempo Ok Esto es Como una especie De Habitación O algo así ¿Qué es eso? Acá ¿Qué fue eso? Hay algo Que se está acercando Ok Es que La La diferencia Entre Si yo digo Que se agarro esto Si Se apaga la luz Ok A ver Vamos a calar Algo No puedo Bueno Primeramente Vamos a checar Qué es lo que hay Acá De este lado Es Un tren Ok Y Ahí Ok Miren Esta También está Electrificada Pero Ya no puedo Regresar Por donde vine ¿Saben cómo? Lo que Podría Ser Es A ver Ah cabrón Ok Momento de correr Vamos a prender La luz ¿Qué es eso? Oh ya Ya entendí Ya entendí Amigo mío O sea Ya 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 entendí Ya entendí Lo que vamos Ay cuidado Porque se me muere El chamaco Ahora sí A correr No 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 Es cierto No es cierto A ver Vámonos Vamos rápido Rápido Espero Espero que alcance Espero que alcance Espero que alcance No 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 Ok Bueno Ya se sabe cuál es la idea No O sea La idea nada más es Ok Para poder regresar Tengo que subir por aquí Perdón Paso por aquí Y no es como que no pueda correr con la Ah que la fregada Ok Despacito La ventaja es que puedo correr con la lámpara Ok Vamos a ver De nuevo De nuevo cuentas Corre 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 Amiguito Corre 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 Si podemos llegar Si podemos llegar Si podemos llegar Si podemos llegar Ya casi Ya casi Ya casi Madre de Dios Ok Yo creo que aquí No necesito la luz Me da un poquito de pánico Saber que hay detrás de esas puertas ¿Saben? Más quisiera que caminara un poquito más De chilencho Ok Ay, güey, me espanté ¿Y si es una...? No te pases de verga No, 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 no ¿Qué pasa si me atrapan? Ok Ahí va No, 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 no Todavía no Ok, ok Despacio, despacio, despacio Me va Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ok Checkpoint Vamos a ver Quiero ver si no hay nada por aquí No, pues al parecer Nay, 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 nay Ok Uff Muy bien Me pregunto si Podemos trepar por aquí Lo que no sé es Si pudimos haber llegado a la de allá Si ven esa rejita, ¿no? Bueno, a lo mejor ya es para un pequeño retorno Es que este juego A lo que he podido ver ahorita Es de que tienes que aprovechar Todo lo que tienes ¿Qué es esto? Pequeños locker No puedo abrirlo Pero, o sea Es más que obvio que está abierto, ¿saben? Ok, vamos a ver ¿Qué hay primero por acá? Ok Puerta tras puerta Tras puerta Creo que aquí voy a apagar la luz ¿Qué es esto? Dios mío santo Otra muñeca de estas Siento asco de estar aquí Ok, ok, ok Bueno Creo que me da un poquito de tranquilidad Saber que no es sangre Aunque mis pies se están manchando Todo el lugar, claro Lo que quiero saber No, no hay nada que me sirva aquí Bueno, excepto esta muñeca Pero Es porque ya la habíamos encontrado En otro lugar, ¿saben? Vamos a ver Vamos apresurando esto ¿Se cansará? Eso no lleva nada Bueno, porque pensé que la podría escalar ¿Saben? Hay alguien aquí Ay, Dios mío Queda hasta abajo Queda hasta abajo Queda hasta abajo Ay, ¿qué es eso? Son bebés Son bebés Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Me está dando repeluz Me está dando algo Siento un frío por la espalda ¿Qué eran esas cosas? Bueno Herramientas que tengo aquí Bueno, creo que es bastante obvio Mira, acá hay más Cositas así Hasta los cubos tienen este símbolo Miren Ok, vamos a ver Prendamos la luz Porque no veo ni madres Ah, pendejo Ok Está un poquito Complicado Hallarle los controles Bueno, o sea Miren Periodicos Vamos a correr de aquí Hasta acá Lo que si tengo que cuidar Es que no Se me caiga De una altura muy Muy alta O sea Vaya la redundancia Porque si no Se parte a su madre Vamos a ver Ok Pensé que se iba a caer Escucho algo Escucho algo Ok Ay ¿Qué? ¿Qué me pasa? Algo me pasa Algo me pasa No estoy moviendo nada ¿Ya? 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 Como que empezó A respirar Un poco No sé Empezó a respirar Algo raro ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué pasa amiguito? No, no puedo agarrar esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ánimo amiguito Ánimo amiguito Podemos salir Podemos salir Podemos salir ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es pan? Tiene hambre Tiene hambre El chico Ok Gracias, supongo Es un prisionero más Ok, ok Bueno, de momento no voy entendiendo nada No sé por qué estoy aquí No sé No sé ni siquiera a dónde tengo que ir, amigos A ver Ya no tengo manera de regresar ahí Espera, creo que le veo la cara ¿Le veo la cara? What the fuck Ok, vamos a ver Tengo que buscar la salida De alguna manera Vamos a ver Más que me gustaría No solo ver así, sino también ver en vertical No sé si me entienden O sea, horizontalmente más bien Horizontalmente Ah, ah, mira No había notado que aquí estaba roto Ok, 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 ok Bueno, muchísimas gracias extraño Hay otra de esas cosas Vamos a ver si puedo abrir este casillero No puedo Esta lucecita sí que me puede venir bien, eh No, no puedo mover esto Ok, vamos a ver Ay, qué es eso Ah, son regaderas Son regaderas Nada más Son regaderas Son regaderas Es que Ahorita la cosa Me sorprendió mucho Vamos a ver Apagamos la luz aquí Porque Wow ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? Pues al parecer no Hice mucho ruido Ok Bueno Está electrificada Así que no puedo hacer mucho Ok Vamos a ver Despacio para que no nos vayamos a caer ¿Para qué serán tantas jaulas? Lo único que me queda claro es que Puedo treparlas Ok Ah, mira Otra de estas cositas Lo que me llama la atención es que No puedo Abrir los casilleros Ok Vamos a ver Ay, Dios mío ¡No! Genial Acabo de matar al niño otra vez Ok Bueno Tampoco es la Ok Tampoco es como que lo tengamos todo perdido Sí Vamos a ver Sigamos Muy bien Ah, mira Si aprieto este de acá Caminamos con un poquito más de O sea Un poquito menos brusco Pero digo Por los espacios En donde tenemos que caminar Por tablas O algo así ¡No! ¡Pendejo! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡A la madre! ¡Cómo se me ocurrió! Ok Vamos pues A lo cancelero Vámonos Hijo Despacio 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 ¡Ay, Dios mío! Casi me caigo otra vez Como ahí está electrificado Como ahí está electrificado Tenemos que pasar por acá Desde el otro lado Bien Bien Ah, ok Está Ok, ok, ok Lo que no sé Es Ahí por qué No me dejó pasar A lo mejor fue un mal cálculo mío O no sé Vamos a ver Vamos a ver Agarrar un vuelito Y esperemos a que se acerque Todo lo posible Y ahora Ok Ok Vamos a prender la luz No hay nada más ¿Será que puedo escalar la? Ah, sí puedo Sí puedo Sí puedo escalar la cadena Ok, perfecto Y Dios mío santo Ok Bueno Tan siquiera No lo maté ¡Ira una escalerita! Va Ok Solamente No me digan Que tengo que Ok No puedo mover La palanca Para ningún lado Vamos a ver Si esto funciona Oh Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ahí va Vamos a hacer lo siguiente Vamos a activar la palanca Y nos va a llevar Ahí va Una, dos Ok Perfecto Perfecto Con que no se regrese Escucho algo Escucho algo Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Como son fanáticos De la electricidad De estos tipos Vamos a ver Si no hay nada Aquí de fondo Bueno La única pista Que tengo hasta ahorita Es esta Vamos a ver Si puedo jalar esto Ok Ok Tengo que hacer Como una especie De escalera ¿No? ¿Qué pasa? No abre el cajón Este tampoco abre No Ok Era una trampilla No 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 Ok Vamos a ver Si podemos hacer algo Ah Pendejo No 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 Ok Ok Nos vamos a aventar A lo cancerbero Pero primero Quiero ver Si no hay nada Más aquí Ok No Al parecer no ¡A la madre! Ah Me asusté Se fue la luz Y me asusté Nada más Ah Ok 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 Seguimos De momento Han sido sustitos Así más que nada Por el tema O sea Por el Escucho algo Escuché algo Nada Por aquí Ok Ok Digo Más que nada Los sustitos Han sido Ahorita Pero por el Ambiente No sé Qué son esas cosas Pero Qué asco Aquí ya no hay nada Más Ok Bueno De momento La única pista Que tengo Es empujar esto Así que lo vamos a hacer Bueno Vamos a ver Qué nos da Ay Dios Tengo que brincar A eso Ok Bueno Una Dos Oye pues Está pesadito El niño A la madre Pinche Sustitos Que te da Esto Ah Oye Esta zona La conozco Regresamos al principio No mames No No es cierto No es cierto No es cierto No quiero entrar ahí otra vez No quiero entrar ahí otra vez Ah 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 No 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 Corre 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 Ay Wey Ahí va Ok Si mira Ya 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 Pensé que iba a tener que pasar otra vez Por donde estaban los Los bebés Qué es eso Ok Esto no me lleva a nada No 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 me lleva a nada Otra de esas cosas Hijos de su madre Ay agáchate mijo Agáchate 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 No sé qué nos pasará Si nos ve esa cosa Ay avanza 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 Ay wey No Lo quemó No mames No mames Va de nuevo Va de nuevo No te me reajes Chico No te me reajes Ok Vamos a ver Va Ok Ay Dios Ay Dios Ya se me hizo No 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 Otra vez Ok Bueno Vamos a ver Aquí nos quedamos Bueno Tiene bastante sentido Ahora las siluetas Que vemos Ahí No Voy a tener paciencia Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Nada más Corre Amiguito Corre 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 Chico Otra vez Pobrecito No No puede ser Ok Ok Bueno Bueno Ok No hay problema No hay problema Pobrecito Pobrecito Pero Ni modo Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Ok Agáchate 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 No Eh Que pedo No 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 Me jodan Ahora ni siquiera No No Hice todo bien Va 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 Quienes que jugar así Jugaremos así Jugaremos así Va Levantate Chico Vamos Agachamos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corre 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 Amiguito Corre 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 Ok Ay no te tapes No 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 Vámonos Uff Permítame tantito Listo Sigamos A la madre No 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 Pendejo No Que hice Que hice Que hice Y no me regresen desde ahí No me regresen desde ahí Por favor No me regresen desde Oh Que la chingada Ok Justamente cuando me había salido Vamos a ver Despacio 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 Ah Ok Ya le hicimos Ya le hicimos Ya nada más Andale Ok Ok Una Dos Tres Corre 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 Ok 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 Vamos a prender la luz Ay Wey Que es eso Me dan repeluz esas cosas Como Ok 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 ¡Gracias!